¿Cómo hicieron en ese momento para sobrepasar todas estas críticas? Pues como te digo, yo de eso aprendí mucho. Aprendí a no preocuparte más de las cosas. O sea, si hay cosas que van a pasar, pues tienen que pasar. Por más que tú quieras, no dependen de ti, dependen de la directiva. Entonces si te van a correr, te tienen que correr. Pero ahí sí son momentos muy difíciles porque no te sientes nada bien. Imagínate tu familia en el... Sí, no, es la partida. Es más, otra anécdota rápido, porque esa está muy buena. Estábamos en Santos, el estadio llenísimo. Y la gente allá, padrísimo. Yo la viví padrísimo allá. La gente me respetó mucho y todo, pero era bien chistosa la gente. Bien curioso. Cuando empezaba el partido, si el equipo empezaba a jugar mal, al primero que le gritaban, ta, 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 era el entrenador. Claro. Pero hacía corro unísono. Decía, girarte. Sí. Sí. Y yo, pues, por aquí y por acá, porque no podías tampoco así. Pero fíjate qué chistoso. Ese día estaba mi mamá. Había ido, había ido, había ido, había ido a, había ido a, este, a Torreón a ver el partido. Sí. Y me platica con las personas que estuvieron, que estuvo. Mi mamá no oía bien. Entonces, que oía girarte, pero no oía lo demás. Sí. Entonces, que le decía a la persona que estaba, oiga, ¿qué dicen de mi hijo? Y que el señor se quedaba, pues, ¿qué le digo, no? No, no, le están, este, aplaudiendo a su hijo, lo están vitoriando, o no sé qué decía. Pero no le podía decir. Claro. Están refrescando la, o sea, entonces cuando me platicó, no, 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 o sea, me dio una risa. Menos mal, porque si no. No, menos mal. No, 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 imagínate, o sea, mi mamá no escuchaba bien. Ya de un oído no escuchaba bien. Pero era así. Claro, porque es duro para mi mamá. Girarte, híjole. Tenga la edad que tenga, debe ser difícil. No, 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 bueno, y la verdad yo sí me acuerdo. Yo sabía que estaba ahí, entonces me daba. Por ella. Por ella. Y para un entrenador, o sea, hay la posibilidad de que usted diga, este es el jugador que he entrenado, o sea, el mejor jugador que he entrenado, o no se puede, como digamos, tener un consentido. No, no sé, no, o sea, no se debe, no deberías de, no deberías de. O sea, puedes tener jugadores con los que platicas, quizás un poquito más, porque les gusta a ellos el externar su opinión de tal o cual cosa. Oye, estamos, está pasando esto, oye, está pasando lo otro. Yo, por ejemplo, ahí Javier Aguirre era un jugador que Bora confiaba mucho en él. Sí, este, yo llegué a tener así jugadores que hablaba, pero no salían de la cancha, él sí salía de la cancha para que Bora les diera algunas instrucciones y las fuera a dar él allá adentro de la cancha. Pero no, pero es válido, o sea, tú podrías tenerlo, pero no se vería bien, no, no, yo creo que a los demás jugadores no les gustaría que tú tuvieras un jugador, este, que le dieras privilegios diferentes a los otros, ¿no? Hace cuenta que tú me pidas permiso, oye, dos días no voy a entrenar, nomás porque, porque quiero, ¿no? Bueno, hay que ver por qué, si tu esposa se va a aliviar y estás a punto de llevarla al hospital, pues te da el permiso. Pero yo me refiero más que nada, como ya después de que los entrenó, de que dijera, a este que entrené, pues sí, porque era muy bueno, porque llegaba puntual, porque, o sea, como en general, me gustó mucho entrenarlo a él por esto. Sí, hay uno, hay uno, aquí me, que fue, que se llama Pony Ruiz, me gustaba mucho porque él siempre entrenaba al 100%, con eso no te quiero decir que nomás es él, ¿eh? Sí, no, no, no. Hubo varios, pero él era, 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 ¿por qué él? Porque él era muy, muy, este, muy serio, muy seco, o sea, así que yo te veo ahorita y no sé si estabas contenta, si estás contenta, si estás enojada, si estás, este, no sé, y así era él, platicaba y se quedaba así viendo. O sea, su expresión no me decía, o sea, me decía, qué onda, o sea, está enojado, está contento, o sea, qué onda, o sea, entonces él fue un jugador que me gustó mucho dirigir porque siempre, siempre él se dedicaba a entrenar, 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 tenía su carácter, cuando lo sacabas, tenía su carácter, pero bueno, quien no tiene carácter en el fútbol, no está, no debe de ser futbolista, definitivamente. ¿Y fue en Santos y después se fue a Jaguares o Atlas? Y fue, ahí te va, fue Santos, Jaguares, Atlas, Atlas, este, y Chivas. ¿Y cómo llega a Chivas? Porque Chivas, pues... ¿Cómo llegó a Chivas? Híjole, una historia bien padre, bien padre y bien triste a la vez. Bien padre y bien triste a la vez. Este, por ter... Era la tercera ocasión en que me hablaba Jorge Vergara en Paz Descanse. La tercera. Entonces, siempre que me hablaba, pues ya nomás me emocionaba y yo decía, qué onda, ¿no? O sea, entonces hace cuando me hablaba un día, oye, pues... Es el momento, ahorita vas a entrar y... Pues ya no me volví a hablar. Resulta que entraba, que entraba otro entrenador. Pasó un año y otra vez me volví a hablar. Ahora sí vas a ver y eso... Y yo esperaba, pues la siguiente llamada. Y llegaba otro. Ambriz, por ejemplo, me tocó un caso. Andriz, Arias, Arias... Y este... Y así llegaba, así llegaba. Bueno... Y me acuerdo un día que estaba comiendo aquí en el restaurante, en un restaurante aquí de Plaza Andares, para cuando quieran ir. Estaba comiendo con mi familia. Y fíjate qué chistoso. Estábamos comiendo y mi teléfono lo tenía a un lado. Suena el teléfono y veo, y veo a Jorge Vergara. No, bueno, pues otra vez. La verdad, pues era una gran emoción, pero pues ya era la tercera o la cuarta. Y sí me emocioné, pero pues con sus providencias. Ya, seguí comiendo. Contesto, me levanto. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Ahora sí la tercera vencida o qué? No, 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 no. Ahora sí es el momento. Y me empezó a decir, ahora sí es el momento. ¿Dónde está? Digo, pues aquí estoy comiendo en andares. ¿Tienes chance de venir a mi casa? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo, güey? Me dices, lo que así era. ¿Cómo que cuándo, güey? Pues ahorita. No, sí, nomás termino de comer rápido en dos minutos y me voy para allá. Perfecto, perfecto. Vas. Este, cuelgo. Terminé. Yo creo que ni terminé de comer. Sí, claro. Yo creo que dejé la comida y me fui. Y, por supuesto, a mi familia les dije, oye, me voy porque me está hablando Jorge. Jorge vivía por aquí cerca. Llego, este, y estaba en aquel entonces con su esposa Angélica, sentados en el jardín. Y me dice, creo que ahora sí llegó el momento. O sea, creo que es el momento que llegues a Chivas. Y yo, ah, caray. Le digo, pues, sí. Sí, claro. Le entras. Le digo, pues, por supuesto que le entro, Jorge. Así, ¿no? O sea, con ese lenguaje que tenía Jorge bien padre, ¿no? Digo, por supuesto que le entro. Entonces, pues, me empiezan a hacer ahí algunas preguntitas muy sencillas y todo. Dice, a ver, ¿qué haces tú en los momentos de presión? ¿Qué hago en los momentos de presión? Y yo le dije, pues, yo estaba también nervioso, ¿no? ¿Qué hago en los momentos de presión? Bueno, pues, en los momentos de presión trato de mantener la calma, platicar con mis asistentes, con mi gente, pues, para ver qué decisiones tomar, bla, 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 bla. Bueno, este, ¿qué? No sé, ahorita te mentiría ya que otras, pero tres, cuatro preguntas así muy puntuales. Me dice, bueno, perfecto, ok, entonces, prepárate, mañana hacemos la presentación. Ningún, no quiero que por ti se sepa, déjame manejarlo acá con comunicación de conectivas y mañana la hacemos. No, pues, ya te imaginas quién eras esa noche. Yo feliz, estaba, estaba padrísimo. Y dije, ¿y ha hecho? Nadie sabía, nadie sabía, mi familia nomás. Y, este, y en la mañana ya me voy, este, llego a, mandan un notificado, una, un, ¿cómo le llaman? Un comunicado de prensa. Ya, mañana presentación de un, del entrenador de, del próximo entrenador de Chivas, no dicen el nombre. Cuando yo llego a Chivas, pues, lógico, toda la prensa ya estaba allá afuera. Entonces, pues, ya, desde ahí en ese momento ya sabían que iba a ser yo. Entonces, ya me meto. Y, este, ya, es la presentación. Este, este, me entré en el lugar del güerito real. El equipo, el equipo estaba en cuarto, quinto lugar. Era un, un torneo bien, este, bien, ¿cómo se llama? Bien, bien cerrado. O sea, ganabas, te ibas al primer lugar. Perdías, te ibas al quinto, cuarto y así. Y así estábamos. Ta, 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 ta. Pues, total, gracias a Dios, fíjate, gracias a Dios, las siete, ocho fechas que me tocó, invictos. O sea, no perdimos. O sea, empatábamos o ganábamos. Empatábamos o ganábamos. Quedamos en primer lugar, de líder, de líder general. Pues, eso era, uh, para un entrenador, lo firmabas, ¿no? Llegar a un equipo y no perder las siete fechas, lo firmabas. Y máximo, máximo, quedar, este, líder, en el líder general. Pero también venía la cuestión de la, de la, ¿cómo se llama? Cuando quedas en primero y todo, la, 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 el maleficio. El maleficio del líder, que normalmente nunca, nunca queda campeón, híjole. Entonces, bueno. Total, ya, pues yo feliz, este, primer lugar. Y nos toca Querétaro, el octavo. Y hay una diferencia de cuatro puntos, ¿eh? Para que veas cómo estuvo de cerrado el, 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 el torneo, ese torneo. Este, pues ya, nos toca, nos toca Querétaro. Nos toca primero en Querétaro. Perdemos dos a uno. Me acuerdo que el último gol lo metió el minuto ochenta y cinco, el, 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 el cubo Torres. Cuando mete el gol, pues es una alegría inmensa porque dije, estamos a un gol. Con el empate en, 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 en Guadalajara, estamos del otro lado. Así era un gol. Entonces yo estaba, si no feliz, estaba contento porque era un, un marcador dentro de la, de los presupuestados. Que perdieras por un gol, que empataras o lo máximo era que ganaras, que es lo ideal. Claro. Pues total, este, eh, ándale que, pues perdemos un, tranquilos en el camión de regreso y todo. Viene el partido el segundo, el sábado. Y este, no sabes, yo creo que sí, voy a tratar de conseguir ese partido porque no lo tengo. Un partido de un solo lado. O sea, encima, 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 encima de Querétaro. Yo creo que fue la mejor actuación que tuvo Liborio Sánchez, o Liborio, no me acuerdo cómo se ha pedido, Liborio Sánchez, este, de, 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 en su vida. En su vida. Y centros, y centros, y centros, y jugadas, y fallaban, y esto, y lo otro. Me acuerdo que el último, faltando un minuto, un córner, queda la pelota ahí en el, en el, en el, en el, en el punto penal. No me acuerdo qué jugador de nosotros llega y le pega, pero con todo, Liborio nomás le hace así, así como reactivo, como instintivamente le hace así, le pega la pelota en la mano, la pelota va así, me acuerdo perfectamente, y sale. Yo casi tirado en el pasto, porque dije que ese gol se hubiera dado el haber calificado. Entonces, este, pues, empatamos cero, cero, y se ganaron 2-1, entonces, pues pasaron. Si hubiéramos ganado 1-0, quedamos 2-2. Claro, 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 o sea, entiendenme, yo era un gol. Si ganaba 1-0, empatábamos 2-2, marcador global. Como había quedado mejor posición en la tabla, yo pasaba. Ajá. Y total que ya, este, pues así fue, este, eh, no pasamos. Empezamos ya, pues, a platicar, este, yo tenía un año de contrato, y, pero empiezo a ver que los, que no había, que no me iban a, Jorge me dice, Fer, no va a haber, no va a haber, este, jugadores. ¿Cómo? Le digo, pues si me van a quitar a, a varios jugadores para la, para las Olimpiadas. Ajá. Me iban a quitar al Cubo Torres, a Fierro, a Ponce. Y dije, ¿qué voy a hacer? Sí. Pues ándale que, ya, no, no, este, no llegamos a, no, sí, nos quedamos ya, entonces nos quedamos. Empezaron tres partidos, uno ganamos, uno perdimos y uno empatamos. Y, ya no quiero seguirle, pero te lo voy a tener que decir, este, de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Sí. La tomé, después de un partido contra el Cholos, este, faltando diez minutos para que se acabe el partido. Le digo a mi, a mi auxiliar técnico, que en ese tiempo era, este, Sergio Lugo. Dije, Checo, si no ganamos este partido, voy a renunciar. Y me dice, ¿qué? Si no gano este partido, voy a renunciar. Y me dice, pues estás loco, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y, pues, dicho y hecho. Perdimos el partido y yo estaba, pero no enojado, estaba fúrico. O sea, yo no sentía al equipo igual que como lo tenía hace un mes. Claro. Sí me explicó, o sea, corriendo todo, luchando, esto, no lo sentía. Entonces yo sentía que algo pasaba. Yo decía, ¿qué onda? O sea, yo no, o sea, yo no soy perdedor y ni quiero ser el entrenador más perdedor de Chivas. Y apenas habíamos perdido uno, ¿eh? Nos tocaba después Pumas en México. Yo le dije a Checo, Checo, voy a renunciar. Bajo a los vestidores ahí en el estadio, a Akron, este, me meto al lugar donde está el vestidor de nosotros, o sea, del cuerpo técnico, y le digo, me voy a ir. Entonces, este, baja Rafa Ortega, el doctor Ortega, que era, me acuerdo que lo recordamos, te digo que somos muy amigos. Dice, ¿te acuerdas, Fer, cuando esto, que te decía, no renuncies a esto, espératela, a lo mejor, si Jorge nos habla, pues ya es otra cosa. Jorge no estaba en México. Estaba en México, perdón, en la Ciudad de México. Total, para no alargarme esto, este, le dije, Rafa, voy a renunciar. Fer, no, voy a renunciar. Me levanto, me salgo del vestidor, llego a la rueda de prensa, me siento, y antes, iba a ser una rueda de prensa normal, perdimos esto, yo ya venía, venía hasta acá, o sea, no estaba en mis cabales, o sea, llego, me siento, le digo, señores, no va a haber preguntas, simple y sencillamente quiero decirles que, así, simple y sencillamente quiero decirles que le acabo de presentar la renuncia a mi presidente, a Rafael Ortega, espero que venga otra persona que pueda levantar el equipo, ya que yo no lo pude hacer. Muchas gracias, me salgo, saliendo de la rueda de prensa a meterme ahí donde está el elevador y luego para bajar al estadio, digo, para bajar a los vestidores otra vez, me encuentro a mis hijos. Lo primero que hago es agarrarlos y empezar a llorar, empezar a llorar, como que cuando los vi a ellos, me hicieron, mira, pues ahí está, me hicieron como diciendo, ¿qué hiciste, papá, no? O sea, ¿qué hiciste? Entonces yo ahí todavía decía yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya me despedí de ellos, me fui al vestidor y me empecé a despedir de cada uno de los jugadores y me acuerdo que ahí les di un mensaje, les dije, muchachos, quiero decirles que acabo de presentar mi renuncia, y todos estaban con cara de what, o sea, qué onda, ¿no? Acabo de renunciar, bla, 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 espero que pueda venir otro entrenador y que ustedes hagan las cosas como se deben de hacer, ¿no? Ya que yo no pude. Me los despedí muy bien a todos, nos subimos al camión, nos subimos al hotel, a cada quien a su casa, yo me quedé ahí en el hotel todavía como media hora platicando con mi cuerpo técnico, asimilando la tontería que había hecho. Entonces te digo, son recuerdos y que te quedas, ¿no? O sea, de las cosas que sí me arrepiento en mi vida, porque yo tenía muchos deseos, muchos deseos, muchas ganas de ser el Ferguson de Chivas en aquel entonces. Yo decía, voy a llegar a Chivas, el equipo de mis amores, el equipo que viví 16 años, se me logró un sueño, una meta, estoy de entrenador ahorita, no lo cuidé como debiera en ese aspecto. Porque se tuvo, ganó más, me ganó más mi orgullo. Sí. A lo mejor yo esperaba que Jorge nos corriera, entonces dije, a lo mejor me lo voy a adelantar, ¿no? Sí, mejor antes que era. Y no, la verdad, a lo mejor ni Jorge hubiera hecho nada, ¿no? No pasaba nada porque él era muy frío para ese tipo de cosas. Y además, era la tercera fecha. Por eso Rafa me decía, ¿qué hiciste? Yo pensé que al día siguiente, cuando hablé con Jorge y Angélica, yo pensé que Jorge me iba a decir, tenía esa esperanza, que me dijera, a ver, tranquilo, piénsale bien, y ya empezamos y ya después le ves. Pero no me dijo nada. Y así fue, así fue como... Pero como entrenador podría regresar en algún momento, ¿no? Sí, 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 claro, claro, yo ahorita estoy esperando en algún momento dado que salga alguna oportunidad, sea en cualquier lugar, ¿no? Claro. Porque es mi pasión, es mi... Siento que tengo todavía mucho que dar. Tuve muchas experiencias, muchas vivencias, y sé que todo eso se lo puedo transmitir a los jugadores todavía, ¿no? O sea, creo que estoy en una edad todavía que puedo rendir mucho en ese aspecto. Y si sale, pues qué bueno. Y si no, mira, a disfrutar a los hijos, disfrutar a los nietos. Y disfrutar a la gente, ¿no? A la gente cuando la ves que se ve que hay buenos recuerdos. Claro.